Arranca Lugo entonces, la tira por el medio para que la reciba a Lavarro La va tirando para Gelabert de vuelta, la pierde Gelabert Mirá con Zerutti que está por la izquierda, se viene por el medio, falta de Gelabert Pero no, 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 dice Gelabert, pero que no, 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 no Dice Pitala, claro que sí, claro que sí, falta Y está la primer tarjeta amarilla del partido, Melito Sí señor, para el número 5, Marcos Gelabert Correcto, es correcto, para nosotros correcto Más allá de que Gelabert diga que no lo tocó Es correcto, un tiro libre, en una posición cercana a la medialuna del área Clarito para pegarle para Bellucci, si le pega el arco, es medio gol de San Lorenzo Claro que sí, sí Lo tuvo que bajar porque se había caído Capelli cuando había perdido la pelota Gelabert Exacto, le va a pegar esa pelota a Fernando Bellucci A unos 5 metros del área, un poco inclinado hacia la izquierda Está acomodando la barrera ardente, 1, 2, 3, 4, 5 hombres de San Martín, de San Juan Ahí va, casi se cae Pitana, 2 hombres de San Lorenzo, atención, sensación de peligro 10 minutos 50 Le va a pegar Bellucci, tomó carrera Pitana les dice no se muevan, 10 minutos 55 ya Primer tiempo 0 a 0, tiro libre para San Lorenzo, peligrosísimo Va a pegarle Bellucci, corrió, le pegó por arriba ¡Gol! 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 ¡De San 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 Lorenzo! Fernando Belushi Miró la pelota, miró el ángulo superior derecho de Ardente Vio el hueco, le pegó a los 11 minutos Explota el nuevo gasómetro Un golazo Pero con un botín terrible, un guante Estuvo ahí para pegarle al ángulo superior derecho Y definir de esa forma el primer gol del ciclón Agil tiro de Belushi Con la precisión de un relojero Para que San Lorenzo arranque ganándole a San Martín de San Juan En el nuevo gasómetro Uno a cero en el arranque del torneo Por la posición, por el lugar, por la distancia Si le pegaba a Belushi, pasaba la barrera en el medio gol Pasó la barrera, fue al ángulo Gol completo, que es lo que vale Se viene Montaña por la izquierda, salió mal San Lorenzo Se metió en el aire a Montaña Se viene el empate, ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín! ¡Gol! 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 Tocó Montaña Se llevó la marca, la arrastra Cuando salió Torrico la tocó por abajo Y San Martín de San Juan ahora Quiere hacer historia Y quiere ganar la batalla en San Lorenzo Más vale San Martín 1 a 1 1 a 1 empata con el ciclón 1 a 1 empata con el ciclón A la salida Prácticamente Por eso una cosa bien enancada con la otra Tras el relato de Casares Apareció allí después del gol de Belushi La jugada de Montaña Para poder definir enorme por la izquierda El tiro cruzado como decía Casares Para poner el 1 a 1 Todo lo bueno que había hecho San Lorenzo Se relajó después del gol Medio segundo Y alcanzó para que San Martín de San Juan Le empate Se está armando un gran partido En el nuevo gasómetro Tercer gol que hace Montaña para San Martín El cuarto con la camiseta de San Lorenzo Para Belushi Ahí viene jugando la pelota Lugo Círculo central Toca para Geraver Se viene acercando al área Mirá cómo está San Martín de San Juan Otra vez para Lugo Pasa de largo Ortigosa Viene abierto Montaña por la izquierda Y va Montaña Mirá una pesadilla Lo mata Corujo Le hace una bicicleta Se metió en el área Desturna activa el centro ¡Panagol! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De San Martín de San Juan Otra vez Otra vez Ezequiel Montaña Otra vez el hombre que está préstamo de San Lorenzo Otra vez la peor astilla del propio palo Para tirar un centro al segundo Al segundo Desturrico Pegó en él Y la pelota se metió en el arco Y la pelota se metió en el arco increíble Nadie lo puede entender 28 minutos del primer tiempo Solamente vos que estás escuchando Rivadavia Y que te veníamos contando que Montaña Era un dolor de cabeza para Corujo Y que nadie se animaba a marcarlo Había que mandarle una marca Y seguirá así toda la noche Montaña tuvo miles de oportunidades para meterse en el área Y en esta Definió Tiró el centro La pelota se cerró en el palo Pegó Desturrico Y fue a morir al fondo San Martín Ahora le hace honor a la historia Y le gana la batalla A San Lorenzo En el nuevo gasómetro Gana 2 a 1 el equipo de San Juanino Que viene San Lorenzo Cocó Ahora te redondeo Ahí viene la pelota para Corujo Por la derecha Abilita Puedes el corredecho Para que venga Ceruti Centro de Ceruti Y rechaza la pelota a la Saroni La viene sacando por la izquierda Otra vez Montaña Solito Mirá Tira el pelotazo para Denin Arriba corta Colochini La bajaba de cabeza Jugó para Ortigosa Ortigosa atrás para Caruso Círculo central Se incomoda San Lorenzo Ante el planteo de San Martín De San Juan Viendo Ortigosa Ortigosa al medio para Belusti Se acomoda para pegarle La tira en profundidad Corta Matia Sale por el sector izquierdo Para Ceruti Que está por acá Está marcando Locaperi Roba la pelota a Villarruel Que está dando la mano Le queda al Chilaber Y arranca San Martín De San Juan Centro Decíamos que se armaba Un gran partido En el nuevo gasom Y se fue armando de a poco Gana San Martín De San Juan 2 a 1 Por ahora Y solo por ahora Decía Herero Que la Bruno Una vez le dijo Usted tire la larga Y pruebe Si le gana una vez Tire Si le gana dos veces Sigue tirándosela Porque le va a ganar siempre Esto es lo que hizo Montaña Con Corujo Le ganó Y cada vez que le gana Hay probabilidad de gol Para San Martín Hasta ahora 2 a 1 Gana el conjunto sanjuanino El cuarto que hace Montaña Con la camiseta De San Martín Veluco está por el sector Derecho para Ceruti Se complica San Lorenzo Está para el contragolpe Paradito San Martín De San Juan Al piso Fue Casierra Cuando corría Por este sector Ceruti Ahí lateral Que hace el propio Ceruti Jugando para Blandi Que está jugando más Afuera Más cerca de la banda Que en el área Donde tiene que estar Ahí va Ortigosa Ortigosa para Belucci Está abierto Merlini Se cierra ahora La tiró para Merlini Se cae Penal Penal para San Lorenzo Penal para San Lorenzo Lo agarró Matia A Merlini Amagó a ir por afuera Se metió al medio Lo agarró a la pasada Estaba cerca Pitana Penal para San Lorenzo Y hay pocas discusiones Si es que lo toma Es que lo toma de arriba Dentro del área Lo gira Lo toma de arriba Y ahí es donde Estoy de acuerdo Con Pitana Que hay penal Ante la primera situación Después si Merlini Saca ventaja Por su viveza Es otra historia Pero me queda claro Que lo agarra de arriba Esto es lo que termina Haciendo Me parece que es Capelli A Capelli A Capelli lo agarraba El penal para San Lorenzo A los 9 minutos 30 La chance para el ciclón De empatar el partido Artigosa De a uno ¿Quién? Toco Vos sabés que Habitualmente patea Artigosa Pero ahora la acomodó Blandi La acomoda Blandi Para sacarse la racha de encima Eva Blandi Toma carrera Larga carrera Ardente En el centro del arco La bomba del gol La bomba del gol La detona Blandi Ola para Ardente Va Blandi Tiró Gol 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 De San 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 Lorenzo Un tiro franco Al palo izquierdo De Ardente Que ahí fue Pero también ubicó Lo que fue imposible Para el arquero Empata San Lorenzo El gol de Blandi 11 minutos De esta segunda etapa De esta segunda etapa Dos para San Lorenzo Dos para San Martín De San Juan De penal Lo hizo el delantero Lo hizo Nicolás Blandi Con un tiro fuerte A los 11 A los 11 En gol En gol Blandi Que le pegó Muy bien San Lorenzo Empata Dos a dos El partido Es entretenido Es rápido Es intenso Hay situaciones Esto da para más Por ahora Solo por ahora Empatan dos a dos 22 goles Para Nicolás Blandi Con la camiseta De San Lorenzo De San Lorenzo